Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también para mí, para mí Y gira mi rol, así me siento mejor Mamá piquete más flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party la mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Queda aquí listo en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito nos llamen Ese momento nos llamen Que no voy a contestarles Nos llamen, nos llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado y poco timido, pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh On the drums, on the drums, yeah Paulo Londra Big Leas Los mayores Hey, Cristaman Yo no escurro, oh, oh, yeah On the drums I'm wrong I'm wrong I'm wrong Bam ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video